Mundo Fox presenta Día 236 Semana 3 Febrero del 2013 Dolor de cabeza Ojos irritados, temblorina Otra vez siento como si me hubieran atropellado Todos los días nos buscamos en el espejo Con la esperanza de encontrar a alguien más Alguien más joven Alguien más feliz ¿Pero quiénes somos realmente? ¿Una idea que nos hicimos de nosotros mismos? ¿O quizás somos esa otra persona que los demás perciben? Nunca nos imaginamos algo así Tiene nueve años, por Dios, ¿de dónde sacó una pistola? ¿Solo se oyó un disparo? Sí, por ahora ¿Cómo se llama la niña? Se llama Ana Freeman Lleva poco tiempo en el colegio Vive con su papá El representante de Estrellas, Bruno Freeman Y parece que su mamá murió hace unos meses Y la niña lo presenció Y desde entonces no ha querido hablar ¿Usted puede esperar aquí, licenciada García? Tranquilice a los padres O hágase cargo de los niños Ilsa, Soledad García Soledad García de todos nuestros asesores Es la psicóloga con más experiencia en intervención en crisis Tiene 15 minutos Hola, Ana Me llamo Sole Sé que tienes miedo Pero créeme Yo tengo más miedo que tú Yo también perdí a mi mamá Ahí viene papá, mami Sí, ahí viene papá Es papá ¡Basta! ¡Párate! ¡Párate, por favor, mami! ¡No pasa nada, mi hijo! ¡Párate! Todo está bien, cielos ¡Tienes el sentido contrario, Marta! ¡Párate! Dicen que encontrarse uno mismo es tarea de toda una vida Toma un mal choco Tu mamá Y Luna Están muertas Pero cuando perdemos esa parte importante de nosotros mismos Quizá no nos alcanza esta vida para volver a encontrarnos Aquí, en México Las cosas se hacen O por las buenas O por las malas Pero se hacen A mi hija No la vas a poner como carnada Está claro Le advierto que esto puede entorpecer el proceso legal de su hija Yo me ocupo de eso Te tengo una muy buena noticia, carnal Acabo de encontrar a la nueva musa de Umbra Se llama Luna No? Cáuzzolo de su hija No nos alcanza este punya naz kindergarten Desde la tiempo ¿Y entonces? ¿Qué pasó con tu hermana? Muere en un accidente. Te voy a convertir en una estrella. Hola. Sé que te prende en tenernos a las dos, pero si le dices algo de mí, es esta chingo de fantasía. Ahora soy yo el que necesita terapia. El reloj dice que dormí más de diez horas. Temblorina. Siento como si solo hubiera sido una. Dolor de cabeza. Tu hermana está viva. Vamos, Ana. Dame la pistola. ¿Quiénes somos realmente? Es una pregunta que nunca tiene una sola respuesta. Dos Lunas. Estreno exclusivo en noviembre. Solo en Mundo Fox.